Hola Taylorianos, bienvenidos al canal Estás en Reflexiones y Misterios en Espacio Taylorianos Nosotros somos Virginia y Gabriel Y bueno, hoy vamos a tocar un nuevo tema Vamos a hablar un poco sobre hipnosis Hipnosis un poco en general Y más precisamente un poco lo que hacemos nosotros Que es hipnosis regresiva Bueno, empezaríamos un poco a ver Qué es la hipnosis Porque mucha gente al día de hoy Ignora un poco lo que es la hipnosis La hipnosis no es nada nuevo Se usaba hace varios siglos atrás En diferentes culturas Tanto a nivel chamánico como en Europa Y en otros lugares Y en tribus y demás Bueno, qué es la hipnosis Digamos que habría que separarlo en distintas ramas Si nos remontamos un poco más hasta esta época Se ha usado como terapia desde el siglo pasado Y creo que desde antes también Este... Hablemos un poco de cómo es el proceso de la hipnosis Y hay un montón de preguntas que la gente se hace Que es bueno, si... Que tiene un poco de miedo Porque está inconsciente Porque no sabe lo que pasa Porque, bueno, ha visto algún show Y la gente, bueno, queda como en un trance Queda como un estado así como Medio... No, el miedo es de perder... Muy vulnerable, ¿no? El miedo es de perder la conciencia Eso es Bueno Pero es justamente eso De quedarse... De sentirse vulnerable Porque no sabe lo que pasa O que pueden hacer contigo cualquier cosa También está todo el tema De que si se ha utilizado En algún proyecto secreto y demás Hoy no vamos a obviar esa parte Quizá para otro video Pero hoy esa parte no La vamos a obviar Vamos a hablar precisamente de técnicas Y para qué sirven Bueno, básicamente la hipnosis Para hacerla un poco clara y corto Es un estado entre la vigilia y el sueño Es ese estado donde vos te estás Medio entredurmiendo Pero todavía estás consciente Vos en realidad No perderías del todo la conciencia De hecho Para que la terapia sea efectiva Vos no podés estar 100% dormido Porque estarías interactuando O programando la mente subconsciente Y la parte consciente no estaría conectada Y para que algo funcione realmente Tienen que interactuar las dos partes La mente consciente Y la parte subconsciente O lo que nosotros Denominaríamos como Nuestra parte etérica Nuestro verdadero yo La parte digamos que sobrevive Cuando el cuerpo fallece Y se pierde Y se pierde la parte física también Toda esa memoria física se pierde Lo que va quedando Son los registros A nivel etérico La parte energética sería Sí, sí Bueno Decir la parte energética Uno medio como sobreentiende Que estamos hablando De la parte etérica Espiritual Este Porque energéticamente También la parte física Es una parte energética también Entonces Decir energéticamente Es medio Es mejor Parte etérica Entonces Es mejor manejarnos con la parte La parte etérica O No sé La parte espiritual Yo que sé No sé Igual Etérico sería más Más acertado Por así decirlo Bueno Así que nos vamos a refirir De esa manera Para que ustedes entiendan Más claro Entonces es necesario ¿Por qué es necesario Que las doce partes Estén Conectadas? Porque uno A nivel subconsciente Puede tener Arrastrar determinadas Miedos O creencias O O O memorias Traumas Desde Desde la niñez O inclusive De vidas pasadas O Este De algún momento Específico De otra vida Entonces Se puede venir Arrastrando hasta ahora Otro punto es Que cuando hablamos De Hipnosis Regresiva No estamos hablando Precisamente De De ir a vidas pasadas Se denomina Regresiva Porque Se regresa Al punto de origen De O La causal De ese trauma De ese miedo De ese problema De ese problema De ese bloqueo De ese bloqueo Que te está generando Un problema Un trauma Un miedo Etcétera Que puede ser Este Un miedo irracional O O no sé Alguna otra cosa Incluso Una enfermedad física Entonces Digo Bueno Esto tiene mucho que ver Y es muy útil Cuando hablamos De ataques etéricos En videos anteriores Si no lo vieron Vayan a esos videos Donde hablamos un poco De lo que son Ataques etéricos De diversas maneras Ya sea porque Alguien le hizo un trabajo O porque hay Energías en el lugar Entonces Eso afecta También A la persona Y una de las formas De poder abordar Ese tipo de cosas Es a través De la hipnosis Y Sobre todo La hipnosis regresiva Porque A veces La parte física Es consciente De algunas cosas Y de otras no Y la parte subconsciente Es consciente De algunas cosas Y de otras no O no acepta Las cosas De la parte física Y a veces viceversa Entonces A veces Hay que conectar Las dos partes Es como ponerse De acuerdo Con uno mismo Es aquello De que Vos pensás una cosa Pero sentís otra Y terminás Haciendo otra Y Porque Hay una desconexión Entre tu yo interno Y Tu conciencia Despierta O sea Física Digamos Entonces Digo Es bueno Poder Conectar Esas dos partes E ir Al punto de origen Porque uno Tiene que estar Consciente Porque vos Tenés que tener Ese acceso Consciente A ese punto Energético O a esa memoria Que a nivel Totalmente Consciente No recordás Y que te está Generando ese bloqueo Entonces Al conectar Esas dos partes Y al conocer La raíz del problema Muchas veces El problema Simplemente Desaparece Porque al serse Consciente Una vez Se entiende Que tal vez Es una tontería Y Desaparece Pero al vos No saber Que es lo que Realmente Te está afectando Es como una bola De nieve Que a veces Hace más grande Y ni siquiera Sabe por qué Entonces uno puede Desarrollar Traumas Miedos Fobias Etcétera Y si Con la hipnosis Vas directo Al punto Con la hipnosis Vas directo Al punto Ahora Que podemos Tratar Con la hipnosis Regresiva Bueno Desde el origen De una enfermedad El origen De un trauma El origen De un miedo Y acá hay que hacer Un paréntesis Porque el origen Puede ser Muchos El origen Puede ser Totalmente físico El origen Puede ser Totalmente energético El origen Puede ser Otra De otro lado De otro lado De un miedo De un trauma Que te pasó De niño O algo Que te pasó En otra vida O puede ser Una interferencia Energética De otros seres A nivel Etérico Físico O espiritual Inclusive De las tres juntas Así que bueno Y por lo general Hay mucho Hay mucho De eso De que A veces Tenemos programaciones Programaciones Inclusive Culturales Porque nos programan A que bueno A tener ciertas creencias Y esas ciertas creencias Que arrastramos Toda la vida Nos termina Llevando A eso A que A creer cosas Que no son verdad Y a generar miedos Y a desarrollar miedos Esos miedos Es como una bola de nieve Nos baja la vibración Al bajar de vibración Atraemos A gente O a seres De baja vibración Y bueno Es una bola de nieve Cada vez más grande Que Si no la paras A tiempo Termina Puede terminar muy mal Entonces uno puede decir Bah ¿Por qué me pasa? Me pasa de todo Bueno Hay que ver ¿Cómo estás vibrando? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo te estás tomando las cosas? ¿Qué tipo de creencias tenés? Sí Te arruina energéticamente Y físicamente Claro ¿Qué tipo de pensamientos tenés? Entonces Bueno Ese tipo de cosas Es importante Saber Ese origen Para poder manejarlo Para poder solucionarlo Sí Sí Hoy día Es como Un poco Como que se ha puesto Un poco de moda Sí También está bueno Para el que no sabe Absolutamente nada De esto Diferenciar Lo que es Los distintos grados De hipnosis No es lo mismo La hipnosis Que se utiliza En un show Que muchas veces A veces son actores Y muchas veces Son personas reales Que al vibrar De determinada manera O estar conectadas A determinadas cosas Son muy fáciles O muy susceptibles A caer bajo hipnosis Pero no es No es consciente Digamos No es consciente Cae en una hipnosis profunda Inconsciente Y es totalmente programada O sea Tipo de un show De circo O no sé Viene un mago Y da una orden A cuatro o cinco Y hacen absolutamente Y se creen Todo lo que le dicen Bueno Es porque Esa persona Tiene un nivel De vibración Y de conexión Muy alto Con Vaya a saber qué Y es muy susceptible Y su nivel De conciencia Es muy Pero muy bajo Entonces Son muy Son mentes Muy Muy manipulables Y hay Las hay Hay mucha gente Que es así Lo otro Lo otro es que Cuando Ustedes van a un show Es lo mismo Que cuando van a un culto Religioso Vas con el 90% De la tarea hecha Vos vas porque Creés en eso Entonces Todo lo que pasa Después El 90% Lo hiciste vos Entonces Está Ya vas Susceptible a eso Ya vas Predispuesto a eso Ya vas Autoprogramado Para eso Autoprogramado No es bueno Para nada Porque yo he visto Y de repente Le dan una orden Y a modo de chiste Le dicen Bueno Le cambian el nombre Y la persona Se lo cree Y así Le dan dos o tres Ordenes Ridículas Como es un show Bueno Para que la gente Se ría Y bueno Esa persona Hace ridículo Pero no es consciente Inclusive La persona Se llega hasta A enojar Porque no es consciente Es como un cambio De personalidad Y bueno El problema Es que puede llegar Hasta tener Hasta un punto Cierto punto Hasta En algunos casos Muy extremo Hasta el tipo de posesión Entonces ¿Por qué es tan peligroso eso? Porque el día de mañana Se cruza alguien en la calle Y le hace así Le dice dos cosas Y Vaya a saber Que termina haciendo Entonces Este No estamos hablando De un FK Ultra Pero No es necesario Llegar a ese punto Hay personas Que son extremadamente Susceptibles Y Simplemente Con decirle Dos palabras De hacerlas así Y quedan rendidas Porque digo Están muy conectados A otra cosa Están extremadamente Conectados No a un nivel De conciencia Sino un nivel De conciencia Muy bajo Muy bajo Y son extremadamente Susceptibles Porque no tienen El control De sí mismos De su parte energética De su ser De su equilibrio Mental Entonces A nivel espiritual Estoy hablando A nivel energético Entonces Al ver esa desconexión Es muy fácil Es muy fácil Manejar Esa persona Pero no es El común Denominador A mí no me puede Venir cualquiera Hacerme así Decirme tal cosa Porque no Va a pasar Y Si yo no quiero Tampoco va a pasar Este Entonces Yo para entrar En hipnosis Lo tengo que hacer A conciencia Vale Bueno Cuando Uno tiene Un nivel De Conciencia De conciencia Y de control Mental Espiritual No solo físico Sino energético Y está conectado Con uno mismo Uno desarrolla Ciertas capacidades Bueno Según el nivel Evolutivo Espiritual Energético Que uno tenga Uno Desarrolla Estas cualidades Porque está Más conectado Con uno mismo Con su Conciencia Entonces Yo en algún Caso Llegué a decir Que bueno Yo a veces No necesito Entrar En un estado De hipnosis Para saber Lo que está Pasando En otro Lugar Simplemente Me conecto A nivel Consciente Y Lo veo Lo visualizas Puedo visualizar Lo que está Sucediendo O demás Entonces Digo Tiene que ver Muchas veces Con Con eso De que bueno Personas Que Tenemos Cierta capacidad Psíquica Porque tenemos Ese tipo De Conexión De evolución Pero No todas Las personas Que pueden Hacer esto Significa Que tengan Un nivel De evolución Alto Hay una Diferencia Muy grande Entre las Personas Que se Meten Un culto Religioso Y desarrollan Este tipo De cosas Y las Personas Que nacen Naturalmente Con esto Y buscan Un camino Distinto Más Ascendente Más Luminoso Por así Decirlo De otro Tipo De vibración Entonces Claro A mi me ha Pasado De gente Que decimos No Si Porque yo Esto Aquello Lo otro Y yo Si Pero tu Poder Es prestado No es tuyo Es prestado Podrás Hacer Grandes Cosas Pero tu Poder Es prestado Y ¿Cuál Es la Diferencia? Que Tú A mi No Me puedes Hacer Daño Porque Yo Soy Consciente De mi Campo Energético Y Dentro De tu Campo Energético Vos Sos Dios Entonces Nada Ni Nadie Te puede Hacer Algo A menos Que Vos Permita Que Vos Le Estés Dando Permiso Y Eso Es A Través De La Conciencia De Saber Lo Porque Es Importante Porque Bueno A través De La Hipnosis También Se Puede Llegar A Desarrollar Estos Niveles De Conciencia Porque Uno Empieza A Conocerse A Sí Mismo Empieza A Darse Cuenta Del Poder Que Uno Tiene Y Bueno Desarrollar Estos Niveles De Conciencia Se Puede Lograr A Través De La Hipnosis No Es Algo Que Sea Tan Difícil Cuando Se Entiende Cómo Funciona Es Un Tema De Conocimiento A Mayor Conocimiento Mayor Poder Uno Con Los Est Con Cuando Empieza A Descubrirse A Sí Mismo Uno Se Da Cuenta De Que Puede Lograr Mucho Más Empieza A Ser Consciente De Un Montón De Cosas Que Uno Totalmente Ignoraba Cuando Vos Empezas A Adquirir Conciencia Deja De Prestar La A Cosas Que O O sea Hay Cosas Que Se Vuelven Insignificantes En Tu Vida Y Hay Cosas Que Se Vuelven Más Importantes Entonces Uno Empieza A Apreciar O A Ver La Vida Desde Otro Lugar Desde Otro Punto Desde Otra Visión Empieza A Entender Otras Cosas Entonces La Hipnosis Sirve Para Eso No Solo Te Ayuda A Superar Traumas Problemas Sino También Te Ayuda A Entenderte A Vos Mismo Y A Darte Cuenta Que Tienes Otro Potencial Los Procesos De Que Hace Cada Uno Bueno Eso Es Diferente En Cada Persona Esos Esos Procesos Bueno Va A Depender De Cada Uno De Su Nivel Evolutivo De Su Nivel De Conciencia De Su Frecuencia Habitual De Su Vivación Entonces A Algunos Les va A Costar Más Otro Menos Pero No es Algo Que No Se Pueda Hacer Lograr Esto Un Tema De Entendimiento Es Un Tema De Conocimiento Y Entendimiento Yo Me Encuentro Frecuentemente Que Las Personas Tratan De Buscar No Se Cosas Super Complicados O Le Buscan La Vuelta Algo Que Que Es Simple Y No Se Convencen De Visualizar Algo No Es Tan Difícil De Hecho Lo Hacemos Todos Los Días Y A Cada Rato Pero No Somos Conscientes Entonces Cuando Vos Le pedís A una Persona Que Sea Consciente De Algo Así No Lo Puede Hacer Se Le Dificulta Terriblemente Porque Piensa Que Es Algo Complicadísimo Que Es Algo Que No Puede Hacer Que No Puede Visualizar Algo Porque No Sé Cómo Hacer Lo Si Lo Hacés Todo El Tiempo Cada Rato Si Pero No Sé Cómo Hacerlo Porque Están Programados Tienen Esa Programación De Que Bueno Todo Tiene Que Ser Complejo Complicado O Algo Porque Lo Se Lo Vieron En La Tele Que Es No Sé Y No Es Así Hay Que La Mayoría Está Más Acostumbrada A Lo Físico No Tenés Que Y No Es Diferente Claro Eso Falta Nosotros Estamos Viendo A ver Cómo Empezamos A Implementar Esto Capaz Que En Los Videos Porque No Es Lo Mismo Mostrar Un Video De Una Hipnosis Que Después Alguien Que Está Con Los O Cerrados O Está Visualizando Algo Y Está Diciendo Cosa Que Vos No Sabés Si Está Diciendo La Verdad O Si Está Mintiendo Además Porque Las Personas Que Están Ahí A Menos Que Tenga La Capacidad Como La Puedo Tener Yo O Cualquier Otro Donde Yo De repente Veo Algo Así Y Empiezo A Visualizar Lo Que Está Viendo La No El Punto Es Que Si A Ustedes Les Interesa Pueden Dejar Comentarios Este Quizá En Algún Momento No Sé Si Ahora Pero Quizá En Algún Momento Empecemos A Implementar Este Esto Sobre Esta Herramienta Esta Herramienta De La Hipnosis De Mostrar Algunas Hipnosis Podemos Hacer Capaz Que Algún Ciclo Tipo Investigativo Si Ustedes Les Interesa Nos Deja Los Comentarios Y Podemos Hacer Está Bueno Hacerlo Cuando Se Hacen Con Varias Personas Porque Cada Persona Lo Ve Desde Un Ángulo Distinto Y Según Su Conexión Energética Puede Ver Cosas Inclusive Distintas El Tema Es Que Cuáles Son Los Puntos En Los Que Concuerdan Que Esos Son Los Puntos Reales Y Eso Está Bueno Hacerlo Hay Varias Personas Hay Varios Grupos De Hipnosis Que Hacen Eso Que Utilizan A Varias Personas Para Investigar Algo Para Ver Qué Es Lo Que Ve Cada Uno Y De Eso Este Bueno Los puntos Que Coinciden Serían Los Reales Porque En Una Hipnosis Puede Haber Interferencia Mucha Interferencia Pero También Hay Mucha Co-creación La Mente Suele Completar La Información Que No Tenemos Entonces Es Algo Muy Delicado Y Eso Depende Del Terapeuta Depende También Del Que Conduce La Hipnosis Pero También Depende Mucho De La Persona Que Está En Hipnosis Porque Si no Tiene Un Nivel De Conciencia Lo Suficientemente Alto Y No Estoy Hablando De Conciencia De Estar Despierto Sino De Conciencia De Energética A Nivel Etérico De Tener Un Control Etérico Muy Alto Claro Podés Ver Cualquier Cosa O Compararlo Con Cualquier Cosa O sea Es Como Si Estuviese Viendo Un Sueño Donde Todo Se Te Mezcla Y Está Entonces No Sabés Exactamente Que Si 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 bien Esté Esté Estado De Vigilia Y Sueño Pero Que Esté Lo Más Consciente Posible Pero Lo Suficientemente Concentrado Como Para Poder Acceder A La Parte Etérica Para 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 Que No Haya Una Co-creación Este O Que Siempre La Hay En Algún Punto Siempre La Hay Pero Que Esa Co-creación Sea Mínima Y Que La Información Sea Lo Más Fidedigna Posible Entonces De Eso Se Trata Un Poco Cuando Hablamos De Hipnosis Y Cuando Dice Te Pregunta Bueno Pero Lo Que Dicen Es Fantasía O Real Bueno Hay Un Poco De Porque Que Pasa De Repente A Nivel Etérico Las Cosas No Son Tan Tangibles Como En El Mundo Físico Una Cuchara Es Una Cuchara Un Vaso Es Un Vaso Una Pala Es Una Pala Pero A Nivel Etérico Eso Mismo No Está Físicamente Si No Está A Nivel De Información Es Como Cuando Ustedes Tienen Un Recuerdo Vos Cuando Recordás Yo Le Digo Conoce Una Frutilla Una Fresa Para Los Que No Vende Otros Países Una Fresa Una Frutilla Y Todo El Mundo La Tiene Super Clara En La Mente Sabe Como Es Sabe Como Huele Sabe Como Sabe Pero No Está Ahí No La Estás Viendo Físicamente Con La Forma Y Todo La Estás Viendo Como Un Recuerdo Está Viendo Una Imagen Mental Y Cuando Ustedes Están En Hipnosis O Las Personas Que Tenemos Esta Capacidad De Estar Despiertos Y Poder Visualizar Cualquier Psíquico Y Puede Visualizar Lo Que Haces Es Eso Lo Que Le Es Tu Tío Como Es Vecino Del Frente Vos Lo Tienes Super Claro Porque Lo Ve Todos Los Días Entonces Me Lo Puedes Escribir De Arrío Abajo De Izquierda Derecha Del Frente Y De Atrás Lo Tienes Super Claro Pero La Persona No Está Ahí Vos Lo Que Tienes Una Imagen Mental Entonces Cuando Ustedes Están En Estos Estados Lo Que Tienen Son Imagen Mentales No Le Van A Venir Un Dibujo Como Si Tuvese Un Dibujo O No Van A Ver Entonces Mucha Gente Cuando Se Inicia En Esto Les Cuesta Mucho Porque Quieren Tener Una Imagen Mental Como Si Estuviesen Viendo La Tele O Como Si Estuviesen Viendo Una Foto Y Eso No Va A Pasar Eso No Va Pasar Olviden Eso No Va No Va Pasar Van A Tener Imagen Mentales Como Recuerdo Entonces Cuando Ustedes Entienden Eso Entonces Ahí La Herramienta La Empiezan A Manejar De Manera Mucho Más Fluida Y Mucho Más Diferente Entonces Dejan Fluir La Información Y Bueno Ahí Va Saliendo Y Bueno Ahí Se Con Que Se Puede Conectar Ya Dijiste Y Puedes Conectar Con Tus Cuerpos Eso Puedes Conectar Con Tus Cuerpos Sutiles Bueno No Solo Está El Energético No No Solo Está El Si Nos Falta Hablar Un Poco De Eso Que Si Podemos Hablar Sobre Una Enfermedad Vos Puedes Visualizar Tu Cuerpo Energético Tu Cuerpo Físico Pero También A Nivel Energético Hay un Problema Específico En Un Órgano Específico En Una Parte Del Cuerpo Específica Este Y Como Todo Se Puede Resolver De Distintas Maneras Y Bueno La Parte Regresiva Va Eso Así Es Un Problema 100% Físico O Si Es Un Problema Energético O Viene De Otro Lado O Viene De Otro Lado O Hay Una Interferencia De Algún Ser O Hay Una Especie De Trabajo Y Que Evidentemente Cada Que Hay Un Trabajo Hay Un Implante También Implantes Energéticos Pueden Haber Parásitos Energéticos Pueden Haber De Todo Entonces Uno Puede Ir Exclusivamente A Eso Y Bueno Solucionar El Programaciones Esto Bueno Esto Que Hablábamos Que A través De La Cultura Uno Puede Autoprogramarse Sin Si Quiera Saberlo Porque Desde Niño Te hacen Crear Cosas Que No Son Verdad Y Es Se Vuelve Una Programación Si Se Pueden Conectar Con Seres Si Claro Que Si Se Pueden Conectar Con Con Distinto Tipo De Seres A Traves De La De La Hipnosis Bueno Hay que Tener Cuidado Porque La Mayoría De Los Seres Son Regresivos Otra Otra De Seres Y Seres De Luz Que Son Y Demás Vayan A Esos Videos Este Y Mirenlo Si No Lo Dieron Donde Ahí Estamos Explicando Que Bueno No Todos Los Seres Que Se Manifiestan Como Ser De Luz Precisamente Son De Luz Esto Ya Lo Expliqué Pero Bueno La Persona Cuando Está Pidiendo Algo Seguramente Estás Transitando Un Problema Eso Que Significa Que Tu Nivel De Vibración Está Muy Bajo Estás Destruido Porque Estás Deprimido Porque Te Pasó Algo Entonces Tu Nivel De Vibración Está Por El Suelo Entonces Cualquier Ser Que Esté Un Poquito Vibrando Un Poquito Más Arriba Tuyo Lo Vas A ver Luminoso Y Se Va A Hacer Pasar Por Un Ser De Luz Eso No Significa Precisamente Que Sea Un Ser De Luz Pero Como Dijimos La Hipnosis Es Una Herramienta Que Te Permite Autosanarte Y Aumentar Tu Frecuencia Y Tu Viración Y Entonces A Traves De Esta Misma Herramienta De La Hipnosis Si Te Enfrentas A Ese Ser De Luz Cuando Vos Aumentas Su Frecuencia Y Tu Vibración Te Vas Dar Cuenta Que Ese Ser No Es Precisamente De No Era Tan De Luz Claro Como Parecía De Hecho Es Una Reventa Muy Fácil Muy Muy Útil Para Atrapar Este Tipo De Seres Este Bueno Alguna Otra Cosa Si Se Puedes Superar Si Se Puedes Habías Pasadas Y También Si Preguntan Poder Adicciones Poder Superar Trangas Ya Lo Dijiste Si Es Bueno Nada Se Rastrear Hasta El Origen De De Tu Ser De Lo Que Sos Vos De La Esencia De Donde Proveniste De Otro Lugar Desde Otro Planeta De Quien Sabe Donde Eso Se Puede Rastrear También Así Que Bueno Vamos A Ir Cerrando Por Acá Por Acá Dejamos Bueno Escriban Comenten Dígan Si Quieren Que Hagamos Vídeos Sobre Hipnosis Hipnosis Investigando Algún Tema Si Si Quieren Que Investiguemos Algún Tema Específico Bueno Lo Vamos A Estar Tratando Y Bueno Capaz Que Estemos Grabando Algo Sobre Eso Próximo Tema Para Próximo Vídeo Y Depende Capaz Lo Pongo A Prueba Hacer La Tarea Así Que Escriban Ahí La Idea Era Los Lazos Físicos Familiares Si Capaz Que Esto Tiene Algo Un Poco Que Ver Con Esto Y Con Todos Los Temas Que Hemos Hablado Anteriormente Sobre Bueno Los Lazos Físicos Con Los Familiares Que Onda Por Eso Que Bueno Siempre Hay Uno Que Distinto Para Bien O Para Mal Seguro La Oveja Negra La Familia Para Bien O Para Mal Si Llegaste Ahí Para Ayudar O Aprender Algo O Te Te Pusieron Ahí Para Bajarte La Vigración Bueno Que Nunca Llegues Al Nivel De Conciencia Claro A Despertarte Como Dicen Exactamente Y Lo Otro Es Que También Está Muy De Moda Esto Como Es Las Constelaciones Familiares Y Demás Quizás Podemos Hablar Un Poco De Eso Que Es Un Poco Lo Mismo Y Si Es Una Especie De Dimnosis No Si No Si 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 Conectan Conectan Con Personas Supone Que Familiares O Seres De Vidas Pasadas Que Tan Bueno Es Que Tan Sirve Que Tanto Sirve Y Que Es Lo Que Sucede Realmente A Nivel Etérico Bueno Gente Creo Que Ya Está Nos Estamos Despidiendo Por Acá Espero Que Les Haya Gusto El Video Suscribanse Denen Like Compartan Es Muy Importante Que Compartan El Video Y Bueno Si Tienen Alguna Sugerencia De Algún Tema O Si Quieren Haber Alguna Hipnosis Nos Dicen Exactamente Ahí va Que Investiguemos Sobre Algún Tema Específico En Hipnosis Ahí está Así que Bueno Nos vemos La próxima Compartan Chao Y Otra Gracias por ver el video.